¡Otro día! ¡Otra reparación de autos! ¿Ah? ¿De quién es ese auto? ¡Bonitas llantas! ¡Un Mercedes clásico! ¿Hola? ¿Alguien puede ayudarme? Vaya, no se ven autos así por aquí a menudo. Muy interesante. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Puedo ayudar? ¿Ves esto? ¡Eso es lo que quiero! ¿De acuerdo? No puedo hacer eso, señorita. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Y por qué es peludo? Es nuestro único vehículo de lujo aquí. Lindo, ¿no? ¡Necesito que trabajen en este auto! ¡Oh! ¡No digan más! Vale, gracias. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan malo! ¿Ah? Muy bien, empecemos. Veamos. Cortar tela no puede ser tan difícil, ¿verdad? Me pregunto cuánta necesitaré. Solo un poco más aquí. ¿Cuántos cortes? Ya está. No lo hice tan mal. ¿Quiere un auto rosa peludo? Entonces eso le daré. Aquí viene la puerta número dos. Sí, totalmente. Yo... ¡Ajá! ¡Ups! Vale, ¿dónde estaba? Ahora la capota gigante. Mis medidas eran correctas. No puede cubrir los faros. Y por último, pero no menos importante, tengo que cubrir el techo del auto. Pongámoslo en marcha. Sí, esto se ve perfecto. No quiero ver ningún espacio blanco. Quiero esto lo más esponjoso posible. ¡Vaya! ¡Cuánto rosa! Sí, simplemente hermoso. Estas pestañas se ven tan tristes. Muy bien. ¿Soy bueno o no? Ah, ¿qué está haciendo? ¿Por qué parpadea así? ¿Le gustan las pestañas gruesas, ah? Entonces le daré unas pestañas. Pero estas no necesitarán rímel. Son gruesas y lindas por sí solas. ¿Alguien necesita una varita de pestañas? Solo para alisarlas un poco. ¡Qué bonito! No, no pierdas esos rizos. ¡Se ve genial! ¿Un auto con pestañas? ¡Es tan bonito! ¡Tienes talento! ¿Cómo se ven las cosas desde aquí? ¡Bien! ¿Pero qué es esta asquerosidad? ¡Es como un bote de basura! No es aceptable. Estas mijajas tienen que irse. ¿Por qué no se van? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Un fastidio! ¿Qué hay aquí? Creo que he visto esto antes. Sí, es masilla para auto. Es súper pegajosa. Que es justo lo que necesito. Migas, vengan con papá. Bien, necesito una aspiradora cuando tienes esto. Es impresionante. Solo unos pocos más aquí. Pero no hay problema. Ninguna amiga está a salvo con esta cosa. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Es como una bola de pelo de amigas. Esto no está bien. Púrpura, amarillo. Esto es lo que recetó el médico. Rosa peludo al rescate. Definitivamente encaja bien con el tema. Y es lindo y suave. Pero, ¿por qué parar ahí? Pieles rosas por todas partes. Suave como la mantequilla. Muy lindo. Sin embargo, no puede cubrir las rejillas de ventilación. ¿Qué tan aburridas son estas alfombras? Las rosas son mucho más interesantes. ¿Lo ves? No hay que olvidar también el otro lado. Imagina sentir esto bajo tus piernas. Hablando de auténtico lujo... ¡Uh! Tengo que asegurarme que los reposacabezas combinen. Hmm. ¡Allá vamos! El ajuste es perfecto. Solo tienes que meterlo un poco. El rosa es perfecto para el asiento trasero. Es tan acogedor aquí atrás. Disfruta del viaje, pequeñín. Todos los conductores deben hidratarse. Hmm. Ok. La consola se ve mal. Y no podemos permitirlo. Mucho mejor. No quiero dejar de tocarlo. Casi lo olvido. ¡Gah! ¿Ah? ¡Qué rayos! ¿En serio? Ops. Lo siento. Cuidado. ¡Vrum, vrum! ¡Auto rosa pasando! Y por último, pero no por ello menos importante, unos dados. Esta es mi mejor remodelación hasta ahora. ¡Ey! Se ve bien. ¡Hola! Me parto de risa. ¡Allá vamos! Todos estos pomos necesitan tapas. Me pregunto qué hace este botón ¡Oh! ¿Puedes ver la tele aquí? ¡Ja, ja! ¡Hilarante! ¿Qué haces aquí? ¿Disculpa? ¿Hola? ¡Oh! Estás contra el tiempo, ¿lo sabes? Nada de diversión, entendido Sé cómo hacer que esto sea más divertido Las golosinas al volante son las mejores ¿Quién no quiere azúcar en la carretera? Será una sorpresa divertida ¡Ah! ¿Qué pasa con esto? Será mejor que ilumine las cosas Y lo digo literalmente Parecerá una fiesta aquí dentro de poco tiempo Puedo pegarlas con cinta No lo verás una vez que las luces estén encendidas Facilita enormemente la instalación Ya está Ahora algunas nubes Esto hace que las luces sean más lindas Se ve bien Este es mi mejor trabajo hasta ahora Ahora que se haga la luz Lo hice bastante bien si no me equivoco Será mejor que le diga que he terminado ¡Echo un vistazo a tu nuevo auto! ¡Wow! ¡Es espectacular! ¡Hay tanto rosa! ¡Y me encantan todos los detalles femeninos! ¡Son tan lindos! No puedo esperar a conducir esta cosa Todo el mundo va a estar celoso Y mira el interior ¡Es tan acogedor! Ni siquiera parece que estés en un auto ¿Cómo puso esas luces ahí arriba? ¡Increíble! ¡Ah! ¡Adorable! Es tan suave como un osito de peluche ¡Ah! ¡Solo tengo que entrar! ¡Oh! ¡Qué cómodo! ¡Me encanta todo! ¡Es como un sueño hecho realidad! ¿Te gusta, ah? ¡Espera un segundo! ¡Uf! ¡Esta cosa pesa una tonelada! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hay en esta cosa? ¡Wow! ¡Eso es un montón de dinero! ¿Es todo para mí? ¡Tengo que enseñarlo! ¡Mercedes rosa pasando! ¡Bip, bip, nena! Esto será emocionante ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¡Es asqueroso! Es cierto ¡Vámonos de aquí! ¡No me siento bien! ¡Esta no es mejor! ¡No lo sé! ¡Tiene potencial! ¿Quién usaría esto? ¡No tenemos opción! ¡Este es mi cuarto! ¡Tú toma ese! ¡Oh, ok! ¡No es muy acogedor! ¡Cielos! ¿Quién podría vivir así? ¡Tomará mucho trabajo! ¡Uh! ¡Renovación! ¿Qué? ¡Algo no está bien! ¡Au! ¡Seguridad primero! ¡Perfecto! ¡Creo que estamos listas! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¿Por dónde comenzaré? ¡Hay mucho por hacer! ¡La cama debe irse! ¡Será divertido! ¡Lo siento, cama! ¡Eres tú o yo! ¡Toma eso! ¡Calma el estrés! ¡Lo hice! ¡Muy bien! ¿Ahora qué? ¡Oh, vaya! Grace ya empezó. ¿Qué hago? Necesito una cama. ¡A trabajar! Primero, el plano. ¿Cómo debería verse? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Es como entrenar! Dibujar planos es más difícil de lo que pensé. ¡Creí que sería fácil! ¡Esto va aquí! ¡Y esto! ¡Se ve bien! Debí contratar a alguien. Quiero un lugar para mis cosas. Es diferente. ¡Oh, qué frustrante! ¡Se acabó! ¡Ya es personal! ¡Me estoy mareando! ¡Voy a vomitar! ¡El cuarto da vueltas! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Lo logré! ¡Estoy orgullosa de mí! ¡Uh! ¡Listo! ¡Sábanas listas! Necesito brillo. Le faltan muebles. ¡Amo estos zapatos! ¡Se ve bien! ¡Hola puesto! Mis libros van aquí. ¿Qué falta? ¡Oh, ya sé! ¡Mi tarea! ¡Mi propio espacio! ¡Ya se siente mejor! ¡Oh, ya se siente mejor! ¡Qué bonito! ¡Y lo hice yo sola! ¡Probemos la cama! ¡Hola, Emily! ¡Yo sé esto! ¡Emily! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es divertido! Debo ordenar mi cuarto. Cuarto limpio, mente limpia. Creo que es todo. ¡Oh! ¡Eso no se ve bien! Tal vez pueda limpiarlo. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Una calcomanía? ¡Qué raro! ¿Ves lo mismo que yo? Ok, fuera de aquí. ¡No hay escape! Creo que son todos. ¡A la basura! ¡Qué mala puntería! Debo practicar. Intentemos de nuevo. ¡Esperen! ¡Genial! ¡Una televisión! Podría usarla. Puede ir justo aquí. ¿Qué canal pondré? Quiero relajarme. ¿No debería encenderse? ¡Vamos! ¡Funciona! Ah, creo que mi casa está embrujada. ¿Hola? ¡Esperen! ¡No es gracioso! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Me diste una idea! Hmm, ¿qué tal si... ¿Qué tal si... Y luego podría... Creo que servirá. Muy bien, ¿qué tal si... Muy bien, yo puedo. Veamos qué tenemos. Abro la parte trasera. Hasta ahora, ¿qué tal si... Pondré esto aquí. No necesito esto. Sea lo que sea. Y esto se va. ¡Wow! ¡Qué pesado! Ya no tendré que ir al gimnasio. ¡Sudo como loca! Ahora, la caja. La pondré aquí. Debo asegurarla bien. ¿Dónde está el control? ¡Ajá! Lo tengo. Hmm, al menos funciona. ¡Qué emoción! Usaré estas tiras de luz LED. Las pego al interior de la tele. Y por los costados. Con eso basta. Y ahora, a mi estante. Aún no termino. Puedo guardar comida en ella. ¡Wow! ¡Se ve tan genial! ¡Vaya! ¿Tienes una televisión? ¡Sí! ¡Me encanta! Pero este programa es aburrido. Es una broma, ¿cierto? No tiene baterías. Todos los canales son iguales. No diré nada. No estoy cómoda. Espero que eso ayude. ¡No! ¡Tonta almohada! ¡Quiero dormir! ¿Por qué no eres cómoda? ¡Debo hacer algo! ¡Oh! No sabía eso. ¡Emily! ¡Ayuda! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No puedo dormir. Es mi almohada. ¿Ya la aplanaste? Sí. No ayudo en nada. No sé qué más hacer. Espera. Creo que sé cómo arreglarlo. Nube. Nube. Almohada. Almohada. Nube. ¡Lo tengo! ¿En serio? ¿Qué? ¡Dámela! Ok, si tú lo dices. Confía en mí. Haré algunos cambios. Muy bien. Primera parte lista. Pero le faltan toques. Pegaré este ojo de fieltro a la almohada. Y otro más. Por último, una boca sonriente. Toma tu nueva almohada. ¡Es asombrosa! ¡Atrápala! ¡Es tan suave! ¡Ya quiero probarla! ¡Dulces sueños! ¡Eres la mejor! ¡Ay! Duerme como un bebé. Uno que ronca. ¡Ya sé! Creo que elegiré una falda. ¡Me veré preciosa! ¿Cuál de las dos se verá mejor? ¿Y el espejo? ¡Oh! ¡Ahí está! Ok, falda número uno. ¡No veo nada! A ver con esta. ¡No! ¡No hay caso! Creo que sé esta. ¿Greis? ¡No puedo hablar! ¡Ocupada! Otro típico día, creo. ¿En qué estaba? ¡Esto servirá! Lo saqué del basurero. ¿Dónde lo pondré? ¡En la mesa! Está un poco sucio. Voy a limpiarlo. ¡Achú! ¡Hagámoslo! ¡Eso fue fácil! ¡Y un poco de estilo! Usaré este rosa para crear un borde. Pinta un patrón ondulado en los bordes. Ok, suficiente. Pero falta algo más. ¡Y ya sé qué! ¡Luces! Van en la parte trasera. Probémoslas. Y ahora mi ropa. Como pensaba. ¡Preciosa! A veces necesitamos algo que nos levante el ánimo. Un cambio de armario, algo de terapia de compras o una renovación del cuarto. Es bueno darse un capricho, pero todo esto puede acabar con tu cuenta bancaria. No te preocupes, te tenemos cubierto. Esto es tan suave. Este arco iris es el más bonito. ¿Hola? Me gustaría tener un pastel de verdad. ¡Oh, ya has dicho pastel! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es como mi juguete! Me gustaría tener un pastel de verdad. ¡Mmm! ¡Gomboso! ¡Oh, eres muy gracioso! ¡Oh, olvidé algo! ¡Vuelvo en un minuto! Parece que solo somos tú y yo, pastel. Sería una pena que alguien te diera un mordisco. Solo un pedacito. Nadie sabrá nunca que fui yo. ¡Ven a mí! ¿Qué estás haciendo? No es lo que parece. Yo vi una mosca en el pastel y... Tengo tantas ganas de esto. Casi me olvido mi té. Te prometo que esto no es personal, pastel. Solo quiero comerte. ¿En serio? Tienes un gran problema. Ah, ya sé. Aquí tienes. No puedo dejarte solo ni un minuto. Dame eso. No lo toques. ¡El glaseado! ¡El glaseado! ¡Lo quiero todo! ¡Una taza de té y una rebanada de pastel! ¡Mi pastel! ¿Por qué? No sabe de qué está hablando. Tranquila. No sabe nada. Está ahí. Mira. ¿Estás tratando de decirme que ese es mi pastel? ¡Claro! Ahí está el arco iris y el pastel. No puedo creer que hayas hecho esto. Tengo una gran idea. Sí, esto funcionará. Esto será útil. Esto sabe tan bien. Tomaré el pastel de juguete y el arco iris y los pegaré. Luego los pintaré para que se parezcan a mi pastel. ¡Se ve muy sabroso! ¡Hora de una venganza! ¡Esto es para ti! ¿De verdad? ¡Wow! ¡Qué día! Veo que está demasiado cocido. ¡Ja, ja, ja! Está tratando de comerlo. ¡Se lo merece! Este no es tu mejor pastel. ¡Será tan bueno verte! ¡Espera! Eh, ¿qué pasa? Toma esto. ¿Por qué? Hagamos un picnic. Bien. Mejor empaca algunos bocadillos. Estos servirán. Yo llevaré el refresco. Eso es todo. Creo que estamos listos. Hagámoslo. Será divertido. Tal vez sería mejor relacarse en casa. Suena como un plan. ¿Revisaste el tiempo? Espera. No se ve bien. Y el pronóstico no se ve bien. Hará frío. Congelante. En serio. Muchísimo frío. Me resulta familiar. Por cierto, ¿pigné en casa? Tengo esta botella de agua. Y yo tengo las luces. Trabajemos. Empieza con una botella de agua grande. Quita la tapa. Pega el exterior de la botella así. Toma algo del algodón y presiona sobre el pegamento asegurándote de que se pegue. Luego coloca las luces de hadas en la botella. ¡Queda bien! Es increíble. Tan romántico. Al menos podemos controlar este tiempo. Tengo ganas de un relajante. ¡Uy! ¡Ay! ¿Dijiste algo? Respira profundo. Está bien. Es solo un pequeño dolor de espalda. ¿Estás bien? Al menos podrías ayudarme a levantarme. Es mi culpa. ¡El piso es un desastre! ¡Es asqueroso! ¡Perdón! ¡Mi mejor esponja! Estoy muy enfadada ahora mismo. ¡No es mi culpa! ¿Eso es todo? ¡Ya he tenido suficiente! ¿No quieres decir, por favor, no? ¡Debes limpiar ahora! ¡Ahora! ¡Esto es tan injusto! ¡Oh, bueno! ¡Mejor seguir con ello! ¡Mejor limpia esto! ¡Entra! ¡Cuidado, pequeño pato! ¡Te necesito para la hora del baño! ¡Guacua! ¡Ese jabón me da una idea! Tomaré una de estas esponjas. ¡Sí! ¡Esto será genial! Toma dos esponjas esfoliantes. ¡Córtalas en trozos más pequeños! Pon el jabón en un tazón y derrítelo. Añade algo de colorante artificial. Revuélvelo. Asegúrate de que el colorante se mezcle bien. ¡Que quede bien! Coloca las esponjas en un molde de galletas. Luego, vierte sobre la mezcla de jabón. Asegúrate de cubrir la esponja por completo. Prueba usar tintes de colores para conseguir un efecto diferente. Ahora que ya está listo, solo queda dejar que el jabón se cuaje. Esto funcionó bien. Colgaré esto aquí. Queda muy bien y no perderemos el jabón. Más vale que este cuarto esté limpio. Si no, no está. Hola, mamá. No está mal. Mira esto. ¡Guau! ¿Por qué no te das un baño y lo pruebas? Un chico tan inteligente y amable. Apuesto a que puedo saltar más alto que tú. De ningún modo, soy el mejor. ¡Soy el mejor saltador del mundo! Creo que puedo tocar el techo. ¡Mira esto! ¡Oh, eso no es nieve, o sí! ¡No, no! ¡Es mi silla! ¡La arruinaste! Perdón. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Esto será épico! ¡Hagámoslo! Necesitaremos esta manta. ¿Listo? ¡Listo! Sujeta el aro a la silla con bridas. Coloca la manta sobre el aro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Algo no está bien? Creo que casi hemos terminado. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, hola, mamá! No hay nada de que preocuparse. Déjame ver eso. Parece cómodo. Me gusta esto. Es suave y acogedor. Se siente bien. Puede que me lo quede para mí. Muy bien, angelitos. Mami, solo saldrá un momento. Así que pórtense bien. ¡Dame eso! ¡Oye, no me pegues! ¡Quiero jugar! ¡Vamos, tómen un juguete! ¡Que se haga la luz! ¿Quién hizo eso? ¿Por qué no se mueve? Siento los efectos del azúcar. ¡Dame eso! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡A nadar! ¡Wow! ¿Alguien quiere pintar? Este color te queda bien, Jake. ¡Wow! Queda muy bien, ¿no? ¡Violeta! ¡Oye, usa este! ¡Me encanta! ¡Y aún no termino! ¡Hora del gran final! ¡Sí! ¡Pero aún falta algo! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Ya no reconozco este lugar! ¡Respira! ¡Oh! ¡Niños! ¡Desagámonos de todo esto! ¿Qué pasa ahí abajo? ¡Soy yo, mamá! ¡Oh! ¡Esto es horrendo! ¡Pero admito que es bastante hermoso también! ¡Listo! ¡Amo los buenos retratos! ¡Y qué texturas! ¡Fascinante, ¿no creen? ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Estas cajas son complicadas! ¡Creo que lo logré! ¡Olvídenlo! ¿No debería estar cerrada aquí? ¡Hora de la cinta! ¡Qué pegajosa! ¡Necesito mis lentes! ¡Mucho mejor! ¡Lo intentaré una vez más! ¡Por fin estoy mejorando! ¡Me lo prestas, mamá! ¡Creo que terminé! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Estoy mejor que bien! ¡Me alegro! ¡Aún no termino! ¡Llevo horas apilando! ¿Tú lo hiciste, mamá? Me gusta esforzarme. ¡Guau! ¿Qué sucede aquí? Creo que te hará falta. ¡Atrápalo! ¡Diviértete! Todo niño merece su guarida secreta. ¡Es cierto! ¡Unos adornos para personalizar! ¡Guau! Y por fin podré dormir un poco. ¡Vamos a jugar! ¡Te extrañé! ¿Un refresco? Gracias, amigo. Mira esto. Solo para ti. ¿Qué es? Oh, creo que estoy solo. ¡Guau! ¿Cómo puedo subirme? ¡Mamá! ¿Me ayudas? No soy lo bastante alto. ¡Ya casi! Va a doler mañana. ¡Un momento! ¡Es muy alto! ¡Bájame! ¡Oh, ya me siento mejor! ¡Oh, cielos! ¡Esto no va a funcionar! ¡Hora de hidratarme! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, Yoko! ¡Ok, bien, bien! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Por todos los cielos! ¡Me asusté por nada! ¡Ya veo! ¡Vean eso! ¡Qué espectacular! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Asombroso! ¿Qué hay ahí? ¡Parece mágico! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Es tan pesado! Intentemos de nuevo. Parece que lo haremos rodar. ¿Qué me trajiste? ¡Guau! Me pregunto qué más debería traer. ¿Qué tal unas sillas? ¡Guau! No sé a dónde voy. ¡Ups! ¡Oh, tontuelo! ¿Mamá? No te preocupes. Mami te ayudará. ¡Sujétate! ¡Estoy listo! No, esto no. Esto corta a la perfección. Casi no debo esforzarme. Y adoro el viento que despide. No es malo ser fabulosa mientras uso una herramienta. Y tengo talento. ¡A taladrar, amigos! Y mi cabello sigue impecable, ¿cierto? ¡Yo también puedo! ¡Miren! El tornillo entró sin problemas. Es muy sencillo, ¿no? ¡Mi martillo es demasiado blando! ¿Qué hiciste, mamá? ¿Puedo decorarlo? Con gatos, claro. Son tan bonitos. ¡Guau! Muy bien, cielo. Puedes bajar. ¿Sí? Siempre que tenga un lugar suave para aterrizar. ¡Yujú! ¡Vas muy rápido! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listo para entrar a otro mundo! ¡Vean esto! ¡Guau! ¡Esta ropa es increíble! ¡Hola, amigo! ¡Te ves genial! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Sí! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Sí! ¡Y no me dolió! ¡Genial! ¡Mira a esos pequeñines! Creo que nos vio. ¡Abajo! Espero que no nos vea aquí. ¡Qué linda! ¿Qué sucede allá? ¡Deberíamos bailar siempre! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡No la cabeza! ¡Hola! ¡Realidad virtual! ¡Es como otro mundo! ¿Lo ves? ¿No es genial? ¿Mamá? ¡Guau! ¡Debo presionar todo! ¡Hola de nuevo! ¡Soy yo, tu amiga elfo! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Son Poppy? ¡Vaya! ¡Que te diviertas! ¡Gracias! ¡Ay, de qué! ¿A dónde se fue? ¿Mamá? ¿Está congelada? ¡Oye, vuelve aquí! ¿De dónde sacaste eso? ¡Son para mantenerte a salvo! ¡Los pondré en las paredes! ¡Te protegerán mientras recorres otros mundos! ¡Oh, me está ayudando! ¡Son muy divertidos! ¡Más cosas suaves! ¡Sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Ve a la derecha! ¡Hay mucho viento! ¡Eres genial, Jake! ¡Podría hacer esto por siempre! ¡Oh, estás aquí! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Máxima potencia! ¿Y qué hay en la televisión? ¡Y el secreto es usar un pincel! ¡Aburrido! ¡Y luego, espera! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Mira esa casa! ¡Nunca he visto algo así! ¡Es terrible! ¡Necesito hacer algo! ¡Allí voy! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Hora de despertar! ¡No todos los días tienes una celebridad en tu casa! ¡Despierta! ¡Vaya! ¡Qué pesada eres! ¡Me rindo! ¡Solo una cosa más! ¡Despierta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Así está mejor! ¡Vas a necesitar esto! ¡Oh, qué emocionante! ¡Pongámonos a trabajar! Bien, comencemos con un poco de limpieza. Espero que no haya arañas. ¿Cuándo fue la última vez que quitaste el polvo? ¡Hora de una siesta! ¡Inte cable! ¡Oh, panos! ¡Dame esa almohada! ¡Oye, estaba usándola! ¡Deja de dormir! ¡Auch! ¡Toma eso! ¡Ah, sí! ¡Alto! ¡Estoy tratando de ayudar! ¡Mira esta habitación! ¡Está peor que antes! ¡Aunque tengo una idea! ¡Pegaré esta tira de LED a la pared! ¡Y por aquí! ¡Esto se va a ver genial! ¡Necesitaré un poco de cinta! ¡Eso fue fácil! ¡Ahora viene la parte divertida! ¡Pegaré el relleno de la almohada a la cinta! ¡Cubrirá la tira de LED! ¡Se siente tan esponjoso! ¡Oh! ¿Hay algo en mi cara? ¡Gracias! ¡Tadá! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Es una luz de nube! ¡Es tan tranquila y relajante! ¡Ajá! ¡Es hermoso! ¡Guau! ¡Eres una genia! Bien, ¿qué sigue? Bueno, tengo tantas ideas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un buffet! ¡Desasté de eso! No me voy a acercar. Espera, es casi la hora de la cena. Me tengo que ir. Regreso aquí. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay tanto cartón aquí. Espera, puedo usar esto. ¡Vamos! Necesito dejar que mi lado artístico brille. Así que esta es comida rápida. ¿Ah? Probablemente nada. Dibujaré una línea a través del cartón. Estoy segura de que a Grace le encantará esto. Es difícil ser talentosa. Mejor empiezo a cortar. No, no, no podemos ser solo amigos. Bueno, eso fue raro. Eso se ve bien. Necesito armarlo. Los cortes en el cartón facilitan el ajuste de las otras piezas. Y lo fortalece. Esta sábana puede cubrir el cartón. Listo. Un sofá nuevo para Grace. Pero necesito algunas almohadas y esta está linda. Hace una gran diferencia. Ayúdame. Este ratón está enojado. Espera, soy vegetariano. Adiós. Eso estuvo cerca. Oh, este está muy bien. Es tan cálido. No te preocupes. Lo tengo. ¿Quieres un refresco? Perfecto. Mmm, es tan bueno. Ups, qué torpe soy. Y tan solo hubiera una mesa. Está bien. La semana pasada le eché fideos encima. Hablando de fideos, conozco este gran lugar. Deberíamos ir. Algo falta. ¿No? ¿Quién era esa? Una mesa podría estar bien. Nah. Me podrías ayudar. ¡Ah! ¡Ajá! Lo tengo. Hola, pequeño. ¿Puedo tomar tu triciclo? Te daré esta enorme barra de chocolate. Tómala. Entonces, ¿puedo tomarlo? No. Eres un buen negociador. ¿Qué tal un nuevo teléfono? ¿Bien? Dame el triciclo. Ok. Esta es mi oferta final. Por supuesto. Vaya, ¿qué está pasando? Tomaré eso. Dale al amable señorita tu triciclo. Es todo tuyo. Qué linda familia. Vamos a rodar. Comenzaré pintando con spray el triciclo. Esto hará que se vea elegante. No puedo olvidar ningún lugar. Ni las ruedas. Necesito dejar secar la pintura. Luego pondré un vidrio encima. Una mesa divertida está lista. Creo que pediré unos videos. Oye, ¿qué es eso? ¡Wow! Mi propia mesa es asombrosa. ¡Espera! Necesitamos bocadillos. Tengo palomitas de maíz. No puedo creer que nunca tuve una mesa. Entonces, este lugar de fideos te va a encantar. Como ves, ni siquiera decoro las habitaciones. Es la magia de la televisión. ¿Hueles eso? Obviamente tus pies apestan, pero... ¡Es la alfombra! Iba a pasar la aspiradora, pero no tengo una. Necesitamos hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Podemos empezar por barrer la basura. Están lloviendo palomitas de maíz. Pensé que había perdido mis anteojos. Ya puedo ver. Esta es mucha basura. ¡Excelente! No necesito lavar la ropa. Oye, estoy tratando de comer aquí abajo. Abrázame. ¡Auch! ¡Es estado! ¡Me voy! ¡Sal de aquí! Me alegro de que haya terminado. Déjame pensar. ¡Uy! ¡Ya sé! ¿A quién le está hablando? Empezaré colocando cinta adhesiva en la alfombra. Marcaré secciones. Con formas aleatorias. La cinta actuará como guía. Y la pintura en spray nos dará algo de color. Puedo rellenar cada sección con un color diferente. Va a aparecer una obra de arte. Luego solo retiro la cinta. ¿Qué piensas? No puedo creer que sea la misma alfombra. Se ve increíble. Ven aquí. ¡Qué diferencia! Vaya, ¿es esta la misma habitación? Solo necesitamos los toques finales. ¿Qué hay en ese baú? ¡Ábrelo! ¿Sabes? No tengo ni idea de lo que hay ahí. Echemos un vistazo. Podemos usar estas cosas. Esto realmente te hará sentir como en casa. Esto se verá genial. Olvidé que tenía todas estas cosas. Creo que eso es todo. Se ve bien, ¿eh? Hicimos un gran trabajo. Ah, a pesar de que... Supongo que no combino con la habitación. No te preocupes por eso. No solo transformo habitaciones. Podemos quitar esto. ¡Wow! ¡Gracias! Todo se ve increíble. Me alegro de que te guste. Oye, ¿qué pasa con tu habitación? Parece que tengo otro trabajo que hacer. ¡No, mami! Dije que solo quiero irme a casa. Pero no tenemos a dónde ir, hija. Ya sé. Les haré una casa yo misma. Con este práctico marcador, claro. Cada casa tiene una puerta bonita. Y no me olvido de las ventanas. De hecho, ¿no es simplemente fantástica? Bienvenidas a casa, chicas. Ahora tienen un lugar donde vivir. Tú también puedes entrar si quieres. ¡Oh! Tengo una idea mejor. ¿Por qué no mudarnos a un castillo gigante? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Oye, Stacy. ¿Imaginas cosas de nuevo? ¡No! Hice mi propia pequeña casa. Nah, no lo creo. Llamas casa a este cartón, ¿eh? Ven aquí. ¡Vamos! ¿Qué? Si tú lo dices. ¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¿Mi propia casa especial? Un minuto. Ahora sí podemos empezar a construir. ¡Genial! ¡Mi propio casco! ¡Hagámoslo! Bueno, primero lo primero. ¿Qué hace todo esto aquí? ¿Una hamburguesa? ¿Y qué voy a hacer con esta comida falsa? ¡Oh! ¡Oh, Stacy! ¡Guau! Creo que soy muy buena construyendo. ¡Dame el taladro! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Hagamos esto! ¡Oh, vaya! ¡Usa esto! ¡Sin herramientas para ti! ¡Oh! ¡Esto ya no es divertido! Déjame la construcción a mí. Tal vez si lo hago de esta manera. ¡Deja de caer! ¿Te quieres? Debes comer tú. ¡Guau! ¿Cómo sabe usar esa cosa? ¡Eso es muy gracioso! ¿Ah, sí? ¡Está fuera de control! ¡No te preocupes por mí! ¡Oh! ¡Esta madera es muy gruesa! ¡Ya casi! ¡Oh, qué lío! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tranquila! ¡Estoy bien! ¡Genial! ¡Claro! ¡Te enseñaré cómo se hace esto! ¡Atornilla esta pieza de metal con un taladro! ¡Quieto! ¡Debo sujetar muy bien la pieza! ¡Da la vuelta y suma otra tabla! ¡Perpendicular y atornilla! ¡Entra suavemente! ¡Lo ves! ¡Genial! ¡Así es! ¡Mmm! ¡Gracias por eso! ¡Es tan agotador! ¡Ugh! ¡Vaya! ¡Míralo trabajar! ¡Guau! ¡Bien! ¡Sólo faltan un par de tornillos más! ¡Bien! ¡Genial! ¡Guau! ¡Sí está tomando forma! ¡Una buena base es clave aquí! ¡Ahora puedo! ¡Oh! ¡Creo que pasaré por abajo! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ah! ¡Ahora debo poner a estos chicos malos encima! ¡Espero sirva! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Mis dedos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tus dedos! ¡Oh Dios! ¡Oye! ¡Mueve el tablero! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Princesa Martillo al rescate! ¡Pero primero debo medir unas cosas! ¡Y por medir me refiero a usar mi cinta de chicle! ¡Perfecto! ¡Y ahora la parte complicada! ¡Apenas veo con esta cosa! ¡Techo! ¡Nada como una pistola engrapadora! ¡Oye! ¿Qué piensas de esto? ¡Soy buena martillando, ¿no? ¡Ah! ¡Ay no! ¿Qué haré ahora? ¡Te faltó ahí! ¡Sí! ¡A afinar los detalles! ¡Ajá! ¡Mira esta cosa, eh! ¡Guau! ¡Ahora tenemos ventanas! ¡Cucú! ¡Impresionante! ¡Muy bien, Stacy! ¡Lo sé! ¡Creo que construiré esta familia! ¡Hola allá arriba! ¡Bien! ¡Esto es lo que llamo un ajuste perfecto! ¡Ok! ¡Vamos a pintar! ¡El amarillo es el color más alegre! ¡Hola! ¿Podría ayudarte? ¡Este color se ve genial! ¡Igual que los rayos del sol, ¿no? ¡Sí! ¡O tal vez más brillante! ¡Sólo hay que esperar a que se seque! ¡Y el señor Teddy podría quedarse aquí! ¡Oh! ¿Oh? ¡Oye! ¡Mira lo alto que soy! ¡Buenas noches! ¡Tengo sueño! ¡Ay! ¡No sé por dónde empezar! ¡Pensemos! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Ah! ¿Qué? ¡Lo siento, Matt! ¡Muerde esto! ¡Eso debió doler mucho, ¿no? ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Tengo una idea brillante! ¡Sumerjo la esponja en pintura! ¡Es como mi ingrediente secreto de diseño! ¡La presiono y dejará esta forma genial! ¡Lo haría todo el día! ¡Pero vamos a acelerar las cosas! ¿Hola? ¡Guau! ¡Parecen ladrillos de verdad! ¿Sí? ¡Ah! ¿Matt? ¿Ah? ¡Creo que también te verías genial! ¡No! ¡En la cara no! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Como pensaba! ¡Será mejor que anote esto! ¡Unas medidas más! ¡Au! ¿Te importa, Stacy? ¡Lo siento! ¡Creo que está bien! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Stacy! ¡Estoy trabajando aquí! ¡Dame esa cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oye! ¡Ahora estoy mareada! ¡Oye! ¡Parece un arco iris! ¡Un minuto! ¡Dios! ¡Matt! ¡Tú piensas lo mismo que yo! ¿Verdad? ¡Vamos a hacerlo! ¡Hora de los flotadores! ¿Qué tal aquí? ¡Oye! ¡Es el tamaño perfecto también! ¡Genial! ¡Se está pegando bien! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Mira! ¡Todos los colores! ¡Se ven hermosos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿No es divertido? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Parecen nubes! ¡Mira esto! ¡Nos falta una cosa más! ¡Ja! ¡Eres graciosa! ¡Dame un poco de eso! ¿Te mareaste? ¡Casi listo! ¡Genial! ¡Uh! ¡Eso fue divertido! ¡Pero esto será aún más emocionante! ¡Que se haga la luz! ¿No es espectacular? ¡Wow! ¡Me gusta mucho! ¡A mí también! ¡Lo hicimos genial! ¡Oye! ¡Es grandiosa por aquí! ¡Como si fuera nuestro propio escondite! ¡Me encanta! ¡Stacy! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡No está mal! ¿Qué? ¡Perdón! ¡No te enojes! ¡Aguarda! ¿Viste esto? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hay chicle en el techo! ¡Esto es malo! ¡Me siento terrible! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Arruiné nuestra casita! ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? ¡Es pegajoso, ¿verdad? ¡Yo! ¿Qué? ¿La tira de luz se le pega? ¿Y bien? ¿Haces los honores? ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Tarán! ¡Bastante genial, ¿no? ¡Es muy mágico aquí! ¡Todo gracias a mi desastre chicloso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hagamos magia de verdad! ¡A la Kazam! ¡Wow! ¡Eres una princesa de verdad! ¡Mira! ¡Un vestido! ¡Ajá! ¡Hiciera un poco de cetul, por favor! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Ya tenemos lo que faltaba! ¡Sí! ¡Oigan! ¡No pueden dejarme aquí! ¡Pero! ¡Mi falta! ¡Genial! ¡No puedo creer que nos salimos con la nuestra! ¿No es muy bonito este color azul? ¡Definitivamente! ¡A trabajar! ¡El primer grapado fue un éxito! ¡Sigamos! ¡Oh, vaya! ¡Es como si hubiera un cielo azul sobre nosotros! ¡Qué espectacular! ¡Es hora de relajarnos! ¡Ajá! ¡Tengo mucho sueño! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Podría mirarlo durante horas! ¡Es como un hermoso cielo nocturno! ¡Ajá! ¡Y esta pequeña casa es toda mía! ¡Desde el cielo nocturno hasta el brillante arco iris! ¡Soy la reina de este pequeño espacio! ¡Bueno, de hecho! ¡Ya sé! ¡Solo una cosa más! ¡Abracadabra! ¡Hola! ¿Dónde está el príncipe Matt? ¡No lo veo por ningún lado! ¡Matt! ¿Dónde estás? ¡Al menos mi atuendo está bien! ¿Alguien me llamó? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Matt! ¿Realmente eres tú? Ese atuendo es... Bueno... Diferente... Bueno, casi... ¿Qué me pasó? ¡Aaah! ¡Oh, vaya! ¡Esto es muy gracioso! ¿Te gusta mi castillo? ¡Comenta abajo y suscríbete! ¡Adoro estos programas! ¡Vamos a transformar este cuarto aburrido en algo hermoso! ¡Parece tan simple! ¡Míralo y compáralo con nuestro cuarto! ¡No se ve bien! ¿Quieres una renovación? ¡Llámeme! ¡Ningún trabajo es demasiado pequeño! ¡Deberíamos llamarlo! ¡Oh! ¡Una llamada! ¡Pero no estamos en vivo! ¿Hola? ¿Transformación de cuartos? ¡Necesitamos ayuda! ¡Urgentemente! ¡Nuestro cuarto parece un basurero! ¡Parece que alguien me necesita! ¡Muy bien, chicas! ¡Transformemos este lugar en algo precioso! ¡Qué emoción! ¡Necesitarán esto! ¡Wow! ¡Vino preparado! ¡Mira cómo gira! ¡Uy! ¿Listos? ¡Debe haber algo aquí! ¡Ya no necesito esto! ¡Hola, vagabundo! ¡Hola! Solo pasaba el rato. ¡Mmm! ¡Este neumático puede ser útil! ¡Eso me da una idea! ¿Puedo quedármelo? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Esto hará una gran fogata! ¡Oh! ¡No lo quemes! ¡Lo necesito! ¡Hagamos un intercambio! ¿Qué dices? ¿Por qué querría una silla vieja cuando tengo un neumático? ¡Espera! ¡Qué bonita chaqueta! ¿Quieres esto? ¡Dámela! Seré el vagabundo más elegante del vecindario. De acuerdo. ¡Quédatela! ¡Mmm! ¡Cómo me veo! ¡No olvides tu neumático! ¡Ja, ja! ¡Qué gran trato! ¡Gracias! Apoya el neumático en una superficie plana. Vamos a pegar unas hojas alrededor. Comienza agregando pegamento. Después presiona la soga. Dale todo a la vuelta hasta cubrir el neumático. Después apoya un cojín sobre tela. Pon una madera sobre el cojín. Dobla la tela sobre el cojín. Agrégale un poco de pegamento. Y pega un botón. Pega el cojín en el centro del neumático. Esto quedará genial en mi cuarto. Es cómodo y muy bonito. La silla de juegos ideal. ¡Vamos! ¡Oh, ya casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te amo, señor unicornio! ¡Mua, mua! ¡Hola, cariño! ¡Hora de ir a la cama! ¡Vamos! ¡Pero mamá! ¡Los unicornios! ¡Nada de excusas! ¡Es tarde! ¡De acuerdo! ¡Me llevaré tu cuerno de unicornio! ¡No! ¡Está bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mami! ¡Oh, la oscuridad! ¡Aquí es donde viven los monstruos! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Estaba oscuro y creo que vi un monstruo. ¡No te preocupes, mami está aquí! ¡Bebe un poco de leche! ¡Te dará sueño! ¡Gracias, mami! ¡Eres tan dulce! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sálvame, señor unicornio! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Esperen! ¡Esto me da una gran idea! Apoya un plástico transparente sobre un dibujo. Usaremos un unicornio porque son bonitos. Dibuja el unicornio en el plástico. Debería ser fácil de copiar. No hace falta que seas un artista profesional. Una vez que termines, deshazte del papel. Dibuja una línea en el cartón y córtalo. Pega el plástico en la caja con cinta. Asegúrate de que no se mueva. Ahora toma una linterna y ponla en la caja. Cierra la caja. Hora de decorar. Agrega pintura fosforescente a una pintura blanca. ¿Alguien quiere huevos? Mezcla bien las pinturas. Apaga las luces. Hora de ponernos artísticos. Será una gran pintura y una gran luz. Tómate tu tiempo. Debe quedar perfecta. La proyección lo hace mucho más fácil. Se ve bien. Tal vez debería comenzar a pintar. Creo que terminé. Ya no necesito esto. ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Me encanta, mami! Me iré a dormir. Estoy cansada. ¡Qué unicornio tan bonito! ¿Ya es de día? Tengo mucho sueño. ¡Oh, qué frío! Intentémoslo de nuevo. ¡Eso dolió! ¿Por qué está mojado? Será mejor que lo limpie después de vestirme. Adoro esta canción. ¡Uh! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! Va a ser uno de esos días. ¡Hola, mami! Tal vez deberías usar esto. ¿Para qué? ¡Espera! No es una mala idea. Los apoyaré en el suelo y los uniré. ¡Son tan coloridos! ¡Qué divertido, mami! Y el último. ¡Listo! ¡Gran trabajo! ¡Achú! ¡Ups! Lo siento, mami. No te preocupes. Es fácil de limpiar. Gracias, mami. ¿O sea que puedo arrojar más cosas al suelo? Mejor no, cielo. Adoro pintar. Estas formas son tan bonitas. ¿Qué tal un poco de amarillo? ¡Uh! ¡Se ve bien! Me paso el día limpiando. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, mami! ¿Te gusta mi arte? ¿Por qué estás pintando las paredes? ¡Lo siento! No importa. Esta cinta podría ayudarme. Podría ayudarme mucho. ¡Dije, lo siento! ¡Por favor, no! Pegaré la cinta aquí. Me gusta ser creativa. Y otra aquí. ¡Guau, mami! Toma esto. Diviértete. ¿En serio? Gracias. ¡Esto es increíble! ¡Voy a ser una artista famosa! ¡Qué verde tan brillante! ¡Ahora un poco de blanco! ¡Ya terminé, mami! ¡Oh, vaya! ¡Es fantástico! ¡Una obra de arte! ¡Ahora quitaré la cinta! ¡Ahora quitaré la cinta! ¡Sí, ya veo! Bueno, también tengo otros diseños para que los veas. ¡No, odio el azul! ¡Es muy triste! ¡Muy bien! Confía en mí. ¡Ahora quitaré la cinta aquí! ¡Ahora quitaré la cinta aquí! ¡Listo para la manta! ¡La mantendrá en su sitio! ¿Qué tal? ¿No se ve bonito y cómodo? ¡Guau, buen trabajo! ¡Me impresionas! Pero ahora es mi turno. Mejor hasta un lado, porque tengo más estantes que arreglar. ¿Preparada? Porque aquí está la siguiente. ¡Y el último! ¡Guau! ¡Perdí el equilibrio! ¡Ah, sí! Una tapa. O bases, dependiendo. ¡Ah, muy bien! Añadiré algunas de mis cosas. ¡Voy a entrar! Tengo mis almohadas para aquí arriba. Y no olvido mi luz de flamingo. Hace que las cosas brillen. Y algunos de mis libros favoritos en este rincón. No olvido mis plantas. ¡Me hacen feliz! Debo cuidar que estos cojines estén mullidos. ¡Oye! Creo que terminamos. ¡Qué espacio tan acogedor y cómodo hicimos! ¡Es genial!